A ver, se le dio finalización a la clásica playa de Fonse el día de ayer a las 12 del mediodía, donde se proclamó campeón Aristobro Cala, un sanjileño. El tercer puesto de los que aquí me acuerdo son el Gato Félix Cárdenas. En la categoría juvenil no tengo los datos concretos porque no me los ha entregado el Club Ciclo San Gil. Pero vemos que se aumentó la participación de los ciclistas, vemos que ya para este año fueron 131 ciclistas, de los cuales son 31 nuevos, ya que en años anteriores no habían pasado la participación de 100 deportistas. Entonces vemos que poco a poco va la clásica creciendo, va tomando más fuerza en nuestro municipio y en nuestro departamento de Santander. Lo que es el cierre de las vías, como siempre, vemos que San Gil no tiene la parte de movilidad que se espera y realmente pedirle disculpas a todos los gremios de los transportadores. Porque se ve uno presentando unos inconvenientes que en toda clásica deportiva y ciclística va a suceder. Vemos que no es tan solo San Gil, en Bucaramanga también hacen cierres de vías por el anillo vial, en Bogotá también hacen cierres de vías. Entonces esto es algo que le pedimos disculpas a todos los gremios de transporte. Cero accidentes, finalizó con grandes resultados. Vemos que ya no es siempre lo mismo que habíamos esperado que iban a ganar, sino que ya para esta vez ya se movió un poco más el podio. Agradecimiento a los participantes, agradecimiento a la gente que fue y le dio seguimiento a esta clásica Perla del Fonce y agradecimiento muy especial a lo que es el Club Ciclo San Gil y el doctor Alvaro Agón, ya que gracias a nuestro alcalde esta serie de actividades se vienen presentando en nuestro municipio.